Bueno, a las seis de la mañana y diez minutos ya estamos nuevamente con nuestra sección La Clave Política porque hoy hay desfiles de candidatos acá a nuestros estudios, de candidatos a la alcaldía, a la gobernación, también a la asamblea y consejos municipales. Ya está en nuestra mesa de trabajo el candidato a la gobernación del Departamento de Arauca por el Centro Democrático, Manuel Pérez Rueda. Manuel, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad, ¿cómo avanza su campaña política en este momento que estamos a tan solo dos días de que se abran las urnas? Bueno, Carlos, muy buenos días para usted, para todos. De verdad que, sí, dos días, 48 horas prácticamente para que empiece esta fiesta democrática y electoral. Pues no, muy contento, ¿no? Contento porque de verdad el trabajo hasta el día de hoy se ha hecho y contento porque, hombre, este es un trabajo bien extenuante, es un trabajo bien difícil y ya dos días de terminar, pues las fuerzas también empiezan un poco a desfallecer, ¿no? Pero bueno, ahí estamos con toda la actitud positiva, con toda la mente puesta en este domingo finiquitando detalles lo que tiene que ver con la logística para el día de, como nosotros lo llamamos y echándole para adelante, Carlos, visitando por ahí algunas personas que no la habíamos alcanzado a saludar y bueno, hasta donde nos dé el tiempo vamos a estar todavía por ahí haciendo reuniones privadas y reuniones en casa, que es lo que nosotros sabemos hacer. Manuel, para entrar en materia de los temas más importantes sobre sus ejes fundamentales en su programa de gobierno que escribió para que la comunidad, antes del micrófono hablábamos, para que la comunidad esté tranquila en el sentido de que en los últimos días dicen que usted está inhabilitado por su hermana. Ayer pudimos observar que enviaron de Centro Democrático, a nivel nacional enviaron un comunicado donde ya usted había solicitado esta situación ante el Centro Democrático para ver si le daban el aval o no le daban el aval. Correcto, Carlos. Yo creo que hoy lo que se está presentando, bueno, desde hace 15 o 20 días me anularon primero la inscripción, ¿no? Rodaron esa noticia que me han anulado la inscripción. En el día de antier, pues, dijeron que estaba inhabilitado porque mi hermana es funcionaria de la Contraloría y porque la habían dejado dos días en encargo. Nosotros tenemos total tranquilidad de eso, Carlos, porque en su momento se le informó al partido, se hicieron las consultas y sencillamente, pues, el partido no le va a otorgar a usted un aval sabiendo que hay un candidato que está incurso en una inhabilidad máxime cuando hoy en día los partidos de manera soledad ya responden ante esa eventualidad. En el día de ayer ya sacaron otra donde decían que yo estaba condenado por vínculos con AUC. Entonces, uno entiende que lo que pasa en estos últimos días, pues, Carlos, es pataleta, es tratar de confundir la gente y por sobre todas las cosas, pues, yo creo que hay desespero de una campaña que se creía ganadora y que, pues, en los últimos momentos no está viendo tan clara esa victoria porque sencillamente, pues, cuando arrancaron iban solos y hoy en día, pues, salimos más candidatos, en el caso de la gobernación casi diez. Entonces, pues, recurren a eso, ¿no?, a esas estrategias que no son nuevas en la política. Bueno, Manuel, la comunidad, sus seguidores, su gente o los que aún no han decidido votar por usted deben de estar tranquilos que usted no se encuentra con ninguna inhabilidad. Totalmente tranquilos, Carlos, ni tengo inhabilidad ni mucho menos estoy condenado, ¿no?, porque una cosa es estar inhabilitado, como lo dijeron hace tres o cuatro días, pero otra cosa es ya decir que tengo condenas en curso, ¿no?, ah, no, colocaron que era la otra semana. Entonces, son situaciones que escapan a nuestra voluntad porque cualquiera de un computador puede decir cualquier cosa, pero nosotros estamos totalmente tranquilos, trabajando un poquito más, sacando fuerzas de donde no las hay, pero definitivamente rematando porque este domingo nos vamos a ganar las elecciones y Manuel Pérez va a ser gobernador de Arauca. Manuel, pasando a otro tema, usted como candidato a la gobernación de Arauca, ¿cómo ve esta medida que ha tomado el gobierno nacional de ofrecer recompensas, de que las autoridades estén activas para este proceso electoral, que denuncien dónde están comprando votos, dónde tienen albergados personas desde Venezuela? ¿Cómo para usted, cómo ve esa medida? A mí me parece excelente, a mí me parece excelente esa medida que ha tomado el gobierno nacional, donde inclusive sé que están ofreciendo recompensas para que se dé información y permita la captura, como usted lo dice, de esas personas que están trasteando con nacionales desde la República de Venezuela, sobre todo a los municipios de Arauca, Saravena y el municipio de Arauquita. En los consejos electorales, por parte de nuestros delegados, ya se han informado cuáles son los puntos. Sabemos que, como nunca, la autoridad está hoy en día articulada para evitar que este flagelo se siga presentando. Vea lo que le voy a decir, Carlos, parece que por Cubara van a meter bastante gente, pero ya todo eso está denunciado. Entonces, yo sí deseo de verdad que esta vez la autoridad, por fin, dé unos resultados positivos y se proceda al tema de las capturas, porque es muy berraco que personas que no viven en el departamento, por 100 o 150 mil pesos, vengan y decidan la suerte de casi 320 mil araucanos. Entonces, yo creo que esa práctica hay que quitarla y además, como todo el mundo sabe, yo creo que ese es un negocio que tienen con el ELN, porque ellos son los que mandan allá y definitivamente, pues eso no se podría hacer si no hay una estrecha relación con ese grupo armado ilegal para que permita el tránsito normal por la frontera. Pero yo sé que esta vez van a haber resultados, esta vez la gente se cansó también de eso. Hay una buena información, información que ya se colocó en conocimiento de las diferentes autoridades por parte de los representantes de nuestro equipo político y bueno, esperemos, a ver, yo sé y tengo mucha fe que van a haber resultados muy pronto. Entonces, pues hombre, ahí sí que caiga el que caiga, porque yo creo que ese delito hay que atacarlo con todas las fuerzas porque definitivamente no podemos permitir que en Arauca se siga presentando, que los que deciden son 5 mil o 6 mil personas que ni siquiera viven en el territorio. Entonces, la invitación es a la gente a que se gane esa plata que está ofreciendo el gobierno nacional y como le digo, Carlos, nuestro equipo ha estado muy activo y puntos claves, puntos concretos ya se tienen y sencillamente se está esperando pues para que se den los resultados, para que se den los resultados de verdad y la autoridad pueda mostrar resultados y que se den las respectivas judicializaciones que es lo que corresponde. Bueno, y otro tema que entra ahí que muchos no han tenido en cuenta, Manuel, es donde alquilen para fincas y eso para albergarle, podían entrar en procesos de extinción de dominio, ¿no? Eso dice el decreto, no sé, yo anoche de verdad llegué muy tarde, pero sí me alcanzaban a comentar que el decreto dice que esas fincas, esas residencias que permitan albergar cierto número de personas con nacionales que no tienen el arraigo en Arauca o no tienen el arraigo en Arauquita o Saravena, pues podrían ser sujetos de unos procesos administrativos que lleven inclusive a la extinción de dominio. Me gustó mucho de verdad esas medidas que se ha tomado por parte del Gobierno Nacional porque esto poco a poco, Carlos, va depurando las elecciones. Mire lo que ha sucedido con el tema del SECOP II, es una medida de contratación que pues desestimula a los contratistas para que sigan invirtiendo plata en las campañas políticas y poco a poco las campañas valen menos y yo creo que eso ayuda a que la democracia sea más igualitaria porque no, habemos candidatos que no contamos con la suficiente cantidad de recursos como otras campañas y eso ayuda a equilibrar la balanza y que quien llegue a ganar pues sea elegido democráticamente y no por la imposición en este caso de grandes sumas de dinero. ¿Es difícil, Manuel, hacer campaña contra maquinarias políticas? Muy complicado, Carlos. Muy complicado, usted solamente se da cuenta cuando en el tema publicitario nosotros para colocar una o dos vallas lo pensamos porque hay que pagar unos impuestos, porque hay que alquilar unas vallas, porque hay que colocar la instalación, eso vale plata bastante, entonces cuando uno coloca dos o tres vallas, cuatro o cinco pasacalles y hay otras campañas que tienen el triple, cinco veces más, pues digamos lo que eso genera una sensación ante la gente de mayor reconocimiento, pero hoy en día contamos nosotros con el tema de las redes sociales, que qué cosa tan poderosa y me parece que eso ha ayudado a equilibrar, pero el punto no es todo lo que gastan en campaña, el punto acá es lo que tienen que ir a recuperar en gobierno porque si se gastan una cantidad de recursos, una cantidad de plata en una campaña, pues llegan desesperados a robarse en la plata del presupuesto y eso es lo que hace que se generen procesos de corrupción y es lo que nosotros más adelante queremos evitar precisamente para no llegar a uno tan cargado de deudas, tan cargado de situaciones. Vea Carlos, ayer me preguntaban en otro medio de comunicación que cuánto había gastado yo en la campaña, yo les dije la verdad, la verdad no tengo ni idea porque eso lo maneja el gerente y la parte administrativa, pero nosotros arrancamos nuestra campaña con un crédito de 100 millones de pesos que el mismo partido fue el que nos lo prestó. Entonces, pues, digamos que eso genera también que haya mayor transparencia en las elecciones cuando usted no llega cargado con tanto compromiso porque desafortunadamente eso es lo que hace que una vez en gobierno los procesos de corrupción se aceleren por esa necesidad de cumplirle a quien financió una campaña demasiado ostentosa. Manuel, durante su campaña, ya porque estamos a dos días para entrar en materia de sus cinco ejes o sus seis ejes fundamentales de su programa de gobierno, ¿fue difícil hacer la campaña en el sentido de amenazas, de seguridad, para usted recorrer gran parte del departamento de Arauca? Claro, Carlos, claro. Nosotros estuvimos, hemos siempre tenido dificultades, yo hubiera querido ir a municipios como Fortul de pronto dos o tres veces más, pero uno sentía la tensión y sentía la preocupación del mismo esquema de no podernos acompañar. Uno se limita mucho. Yo, ¿cómo no hubiera querido yo ir a Puerto Jordán y decirle a todos los jordanenses que nosotros los vamos a hacer municipios, que vamos a apostarle a la municipalización de ese territorio? Pero desafortunadamente, pues, me toca, es por las emisoras, me toca, es por las redes sociales, porque muchas veces la situación de seguridad a nosotros no nos lo permiten, como si tienen salvoconducto, otros candidatos que no les pasa nada, ellos se meten por allá y hacen hasta para vender y no pasa absolutamente nada. Pero yo si hubiera querido ir a la Esmeralda, hubiera querido ir a Loasis, hubiera querido ir por allá a Puerto Contreras, Puerto Nariño. Perdón, pero lo voy a lograr. Una vez sea gobernador, vamos a llegar de la mano de la fuerza pública, con la oferta institucional, conocer de verdad cuáles son los problemas de esa comunidad y poder nosotros conocer de primera mano, no solamente los problemas, sino la misma comunidad en sí. Y yo sé que Dios nos va a permitir, Carlos, tener ese espacio y poder nosotros interactuar de manera directa, ya sin las preocupaciones de seguridad, porque ya vamos a ir acompañados de la fuerza pública. Son las seis de la mañana, veintitrés minutos, estamos con Manuel Pérez Rueda, candidato a la gobernación del Departamento de Arauca por el Partido Centro Democrático. Manuel, entrando ya en materia en el sentido de sus ejes fundamentales, de su programa de gobierno, ¿cuáles son esos pilares que tiene su programa de gobierno que va a sacar adelante Arauca y que usted lo va a implementar como gobernador de Arauca? Vea, Carlos, yo creo que los ejes más importantes, yo siempre lo he manifestado, es un bienestar social y económico, ese bienestar social y económico que debe ir ligado necesariamente a la parte productiva del departamento, a la parte de vías, de infraestructura. Nosotros le vamos a jugar muy duro al tema de las vías que corresponden por competencia al departamento, pero también vamos a buscar la gestión para que aquellas vías del orden nacional pues sean atendidas y sean mantenidas por el organismo competente, en este caso en vías. Lo que tiene que ver con las vías terciarias, hombre, apoyo total, ahí sí le vamos a jugar muy duro, pero muy duro a esas vías terciarias, porque nosotros no podemos hablar de un departamento productivo, pero que no es competitivo precisamente porque no tiene dónde sacar los productos porque las vías están en un estado deplorable. Vamos a coger esos cinco bancos de maquinaria que pronto entregará pares que fue excedida por obras por impuestos y pasarla a nosotros a los distritos, en los casos de los municipios de Fortúl, de Saravena, de Tame, de Arauquita. En el caso de Arauca, vamos a ver cómo se rota eso a través de los corregimientos, porque si bien es cierto, acá los convenios solidarios, que hoy en día es una figura jurídica que lo permite, le vamos a dar aplicación para que sean las juntas de acción comunal, una vez legalizadas, las que puedan de verdad tener acceso a estos bancos de maquinaria. Pero, Carlos, hay que bajar esa plata que el gobierno nacional le adeuda al departamento de Arauca, que es por cerca de 1.40 mil millones de pesos correspondiente al contrato Plan Paz. Y, hombre, yo creo que es hora, Carlos, de que una vez nosotros tengamos ese dinero acá y gestionemos ante el gobierno nacional, en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al menos 10.000 viviendas para el departamento de Arauca, y acabar con ese flagelo y con ese problema que se viene presentando de las invasiones, sobre todo en la ciudad capital, hablábamos de casi 43 o 42 invasiones al día de hoy, o asentamientos humanos, como lo llaman, pero hay que atacar eso, vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, porque ahí hacemos dos cosas a la vez. Nosotros podemos bajar esos recursos que están en la nación, que no es mucha plata para la nación, solucionamos un problema de vivienda que es lo que necesita la gente en la mayor parte del territorio araucano, pero además de eso estamos reactivando la economía, porque si hay un sector económico donde más se genera empleo es el sector de la construcción, porque necesita mucha mano de obra no calificada, y ahí es donde los araucanos, pues tenemos la potencialidad, porque no todos han tenido la posibilidad de estudiar. Por eso, Carlos, otro de los ejes principales que nosotros vamos a impulsar es solicitarle y hacer la gestión correspondiente, que para mí se va a convertir en uno de los principales factores para mi gobierno, es traer la universidad pública al departamento de Arauca. Yo aspiro a traer tres universidades públicas, donde ya hemos hecho algún tipo de acercamiento con la UPTC, con la Unitrópico, con la Universidad Nacional del Deporte, para poder traer unos programas. Ojalá y dos de esas universidades puedan quedar en la ciudad capital de Arauca, que es la que concentra el 50% de la población, y además le estaríamos dando un empujoncito también, no solamente a los padres, a los estudiantes, porque ya van a gastar menos recursos, sino estaríamos inyectándole de cierta manera a la ciudad capital, pues una platica, porque acá van a llegar otros estudiantes que van a gastar lo que se gastarían en Pamplona, en Tunja. Entonces, prioridad para nosotros el tema de vías, prioridad para nosotros la industrialización del departamento, prioridad para nosotros el tema de la educación, prioridad el tema de vivienda, Carlos. Es algo que tiene que arrancarse a trabajar desde el primer momento y sobre todo porque en el Gobierno Nacional hay muchos recursos para eso. Y esperamos a ver qué va a suceder con esa consultoría que se espera o esas recomendaciones que se esperan por parte de la Superintendencia en Salud y el mismo Ministerio en Salud, a ver qué determinación vamos a hacer frente a la unidad o la UAESA. Porque una vez tengamos las recomendaciones, pues podemos decir, bueno, vamos a reestructurar la UAESA o en su defecto, esa Secretaría de Educación, pues hay que darle continuidad ya directamente por parte de la Gobernación. Porque es que el tema de la salud yo creo que es un tema que aqueja a todos los araucanos, especialmente, Carlos, a la ciudad capital de Arauca, que es donde se supone debería ser el hospital de referencia y hoy en día por X o Y circunstancia no lo es y hay que volver a que ese hospital sea el principal del departamento de Arauca. Los lunares negros de las administraciones departamental, Manuel, han sido el sector salud, la unidad de salud, ya usted tocó el tema, lo que va a hacer con la unidad, y la empresa de energía de Arauca en el arco lo han agarrado de bolsillo. Carlos, me preocupa mucho, mire, yo interpuse un derecho de petición el 3 de octubre, creo que ayer o antier me lo respondieron, pero desafortunadamente por tema de tiempo yo no he podido leerlo. A ver, pero ¿qué es lo que yo alcanzo a entender? A mí me preocupa mucho que se dé una posible intervención de la empresa en el arco. ¿Por qué? Porque yo no le puedo hablar técnicamente en este momento, pero si yo me voy a las recomendaciones o a los comentarios que me han hecho algunas personas que trabajan en la empresa, se dice que lo que se quiere es llevar a la intervención para después liquidar la empresa, y eso me parece que es un exabrupto teniendo en cuenta que de lo poco rescatable que tenemos frente al tema de las instituciones está en el arco. Entonces en el arco es la empresa de todos los araucanos, en cabeza de Manuel Pérez no les va a ser tan fácil liquidar la empresa porque lo que quieren es, si es verdad lo que nos dicen a nosotros, liquidarla y prácticamente regalar la empresa. Y a eso nosotros no le podemos apostar. En el arco lleva muchos años construyéndose con muchos sacrificios de muchos araucanos que están ahí, de planta, que están en los sindicatos, y nosotros tenemos que entrar a revisar con lupa cuál es la situación real, jurídica y económica de esa empresa que tanto queremos. Algo que todo el mundo está a la expectativa en materia de seguridad, Manuel Pérez, para el departamento de Arauca. Carlos, mire, yo le digo una cosa, la seguridad yo creo que empieza desde el primer momento en que esa fuerza pública y esa policía y todos aquellos organismos de inteligencia y de seguridad del Estado que se encuentran acantonados en el departamento, pues hombre, entienden que quien llegó es una persona que no tiene vínculos con la guerrilla y entienden que no tiene ni siquiera un sesgo de tener alguna cercanía con el ELN o con la FARC. Yo no me quiero imaginar un señor general acá, comandante de una brigada, tener que sentarse al lado de un posible gobernador que digan que tiene posibles nexos con el ELN. Los militares son demasiado diplomáticos, ellos les enseñan allá a manejar su vaina, pero yo no quiero imaginarme qué pensará un militar diciendo oiga, venga, a través de este tipo se genera el recurso para comprar las armas, sí, para comprar los explosivos que más adelante pueden atentar contra la propia vida de ellos o contra la vida de sus hombres. Entonces yo creo que ahí no va a haber jamás una confianza. diferente cuando llega una persona como Manuel Pérez que es un ser humano que todo el tiempo ha demostrado y ha manifestado su aprecio, su cariño y su amor por cada hombre y mujer perteneciente a los soldados de la patria y las fuerzas militares de policía. Yo creo que ahí va a haber sinergia. Desde ahí empieza la seguridad porque desde el momento en que hay confianza entre unas instituciones castrenses o unas instituciones de policía y una autoridad civil, yo creo que uno puede articular procesos que terminen generando sensación de seguridad en el departamento. Entonces yo le digo algo, si voy a llegar a la gobernación de Arauca y lo primero que hago es un consejo de seguridad, lo primero que le voy a decir yo a esa fuerza pública es, bueno, qué acciones vamos a tomar para acabar con el abijeato y con el carneo en las sabanas de Arauca y de Cravo Norte que los tiene jodidos. Entonces yo creo que si hay esa confianza, si hay de verdad esa sinergia, desde ese momento uno empieza a recuperar el tema de la seguridad en el departamento. Son las seis de la mañana, 32 minutos, estamos en la sesión de la clave política hablando con el candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Pérez Rueda. Yo sé, Manuel, que usted tiene agenda en otros medios de comunicación y la verdad que yo soy muy respetuoso con mis colegas porque uno se programa y el tiempo lo va a medir. Manuel, por último, para que toda la comunidad esté tranquila, que Manuel Pérez sigue su campaña hasta el 29, que no hay absolutamente nada contra usted y la invitación para que salgan este domingo a votar por Manuel Pérez Rueda. No, Carlos, total tranquilidad para el departamento. Es posible, ¿no?, que en estos días salgan cualquier cosa. Como les digo, no solamente me inhabilitaron, sino pasé al otro día a ser condenado. Es el desespero de otra campaña que como no tiene argumentos y no es frentero, pues entonces se basa en situaciones para tratar de desinformar. Pero nosotros tenemos totalmente tranquilidad. Lo que pasa es que, como dicen, no caballo que alcanza pasa y ellos sienten que se está pasando. Entonces, de alguna manera tienen que reaccionar. Ayer, de manera muy coloquial, en otro medio de comunicación, yo decía que es que el martes le dieron cuatro coñazos al candidato Renzo Martínez, que es lo que lo obliga a salir a decir cualquier cantidad de cosas, porque el hecho de que venga Uribe a alzarme la mano, a decir que pide el voto por mí, que soy una persona honorable, que soy una persona que no tengo problemas ni líos jurídicos, en primer lugar. En segundo lugar, que la doctora Lina María, en representación de Andrés Padilla, me dé el respaldo y en la noche ese mismo respaldo sea ratificado por Juan Cuenza y más tardecito salga Salud Hernández a través de semana a decir que Renzo Martínez es el posible candidato apoyado por el ELN. Entonces, de alguna manera tienen que defenderse, de alguna manera tienen que salir a patalear y apenas es normal que eso pase, ¿no? Yo creo que esta no es la primera vez que sucede un hecho de esos, pero sencillamente nosotros vamos para adelante confiando en Dios, el apoyo del pueblo cada vez es mayor y nosotros nos vamos a ganar las elecciones. Con un argumento, ya para finalizar, Carlos, vamos a promover que se den las capturas porque ya sabemos cuáles son los puntos y estamos trabajando para que a través de las personas encargadas de nuestra campaña se den esas situaciones porque ya está bueno de que 5.000 o 6.000 personas que pasan del otro lado, que son con nacionales colombianos, pues decían la suerte de casi 300.000 araucanos. Ese negocio se les va a acabar y ojalá se judicialicen porque creo yo que ahí debe haber de por medio representantes, deben haber personas que ostentan alguna clase de autoridad patrocinando precisamente esas situaciones. Manuel, en tres palabras o en una o en dos como usted los quiera calificar, pues ya esta semana le hemos hecho a los candidatos que vienen acá a nuestra mesa de trabajo, ¿cómo califica a los demás candidatos? ¿Cómo califica usted a Clara Godoy? Bonita. A Yulíes Jiménez. Paisana. Manuel Calderón. Amigo. Renzo Martínez. Sospecha. Iván Darío Gómez. Médico. El doctor Nitzon Vareño. Pariente. Albeiro Banegas que me dicen que declinó la candidatura, pero ¿cómo lo califica? Inteligencia. Bueno, Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad, pues ya restan estos últimos días, dos días de lesiones y la verdad que en estos momentos se encuentran ustedes prácticamente como dice sin dormir porque uno sabe cómo oscurece la política pero no sabe cómo amanece. Muchas gracias, Manuel. No, Carlos, darle las gracias a usted por ese espacio de verdad aprovechar y decirles a todos los araucanos que es un proceso político donde siempre se trata de desinformar la gente que Manuel Pérez es un candidato que como siempre le hemos manifestado no tiene ningún tipo de impedimento ni lío jurídico como si lo tienen otros candidatos que firmaron contratos con representantes hoy procesados por tener vínculos con el ELN y no fueron unos sino fueron como seis si me refiero a Renzo Martínez que siendo candidato a la alcaldía o alcalde de Arauquita firmó contratos con Johnny Bello al sobrino de un comandante del ELN y eso le va a generar ingobernabilidad al departamento que Manuel Pérez no tiene vínculos ni con el ELN ni con la FARC y eso le va a generar institucionalidad al departamento que es lo que buscamos y sobre todo yo no tengo problemas por corrupción yo no he manejado recursos públicos y eso me va a dar la garantía de poderle poner la frente a los araucanos y decir que nosotros vamos a hacer un gobierno transparente y de frente a todas las personas que convivimos en este hermoso territorio que se llama Arauca invitarlos a que me den la oportunidad Manuel Pérez Centro Democrático este 29 de octubre y me permitan ser su gobernador yo pertenezco a un partido al cual ayudé a fundar que se llama el Centro Democrático una mano firme en un corazón grande y eso es lo que queremos hacer de Arauca un territorio firme donde la gente buena de verdad deje de estar humillada por a causa de unos violentos que nunca le han dado ni le han aportado absolutamente nada a este departamento son las 6 de la mañana 38 minutos llegamos al final de la entrevista con Manuel Pérez debido a compromisos que tienen otros medios de comunicación y yo soy muy respetuoso con mis colegas porque cuando uno hace programa una entrevista en un medio de comunicación pues uno mide el tiempo y la verdad pues que pasó a esta hora de la mañana Manuel Pérez Rueda candidato a la gobernación del Centro Democrático de Arauca es candidato de Centro Democrático en el departamento de Arauca vamos a ir un momentico a un intro y ya regresamos con otro invitado más aquí a la clave política debido a que hoy hay desfile de candidatos a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana La Lupa Araucana La Lupa Araucana La Lupa Araucana